Una comunidad en Guatemala está conmocionada, pues en medio de la noche alguien profanó la tumba de una anciana y luego abandonaron el cadáver a unos 100 pies de la tumba con la ropa tirada por todas partes. Según familiares, la difunta tenía señales de haber sido abusada sexualmente, o sea, los restos, como saben, existe tal condición llamada necrofilia de personas que padecen de una condición que les causa placer tener sexo con cadáveres. Además, el hijo de la señora descarta que el motivo haya podido ser el robo, pues dice que ella no fue enterrada con ningún objeto de valor. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.